Hola, feliz día a todos los niños. Hoy les voy a leer de mi primer libro, El Universo, una ronda infantil, que dice así. Tiki, tiki, tac, me latí el corazón, impulsándome la sangre a la punta del talón. Tiki, tiki, tac, ya regresa en su incursión ese manantial viviente que hace la oxigenación. Tiki, tiki, tac, late, late, corazón, no detengas tus latidos, que me matas sin tu son. Muchas gracias, es todo por hoy.